Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva. Vamos con los titulares. Encuesta origen-destino se aplicará en Nueva Imperial. Tras 16 años, Ministerio de Vivienda y Urbanismo construye nuevo conjunto habitacional en Cholchol. Entregan apoyo productivo a agricultores de la Araucanía. Autoridades dieron el visto bueno a la realización de los Juegos Deportivos Nacionales 2024. Entregan obras de dos postas rurales a la comunidad en Freire. Municipalidad de Temuco sorteará 100 composteras en el marco del mes del reciclaje. Reconocido triatleta buconino Tommy Massa obtiene medalla de plata en el Sudamericano de Venezuela. Invitan a estudiantes a participar de concurso pictórico por mes del mar. Con el objetivo de conocer cómo se mueven los habitantes de la comuna de Nueva Imperial, el Programa de Vialidad y Transporte Urbano del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones realizará la encuesta Origen Destino 2024 durante los meses de mayo y junio. Le damos la nota. Primero que todo agradecido enormemente por las voluntades, obviamente porque depende de ellos. Y cuando encontramos un gobierno en terreno, un gobierno regional, que llega a las comunas y también con una tremenda noticia de una inyección de recursos no menor que va a permitir que la comuna de Nueva Imperial se haga un estudio bien enfocado en las necesidades principales y que dice relación con nuestro tránsito dentro de la comuna. Estos recursos obviamente se canalizan a través de este estudio y va a permitir que alrededor de 300 familias o 300 hogares obviamente hagan expreso sus inquietudes y ver la comuna que proyectamos para el día de mañana. Así que feliz por ello, desearles lo mejor y también agradecer obviamente nuevamente la voluntad de parte de nuestra Ceremi Mari Valdebenito que ha tenido como foco la comuna de Nueva Imperial, considerando que somos la tercera comuna después de Temuco y Padre Las Casas en realizarse este estudio y que a la vez permitirá que el día de mañana nuestro equipo de proyectos, la CERPLAN, obviamente junto a todos los equipos técnicos y profesionales, podamos postular proyectos de buena envergadura y obviamente con los objetivos específicos claros que va a permitir proyectar la comuna que todos queremos, una comuna descongestionada, creando nuevos accesos de refugios peatonales, quizás mejorar las calles, pasos de cebra, semáforos, bueno, en fin, son varias cositas muy importantes que esperamos que toda la población obviamente a quienes les vayan a visitar tengan esta capacidad de poder responder de muy buena manera. Además, destacar que va a haber un sorteo de cinco bicicletas y que esto es algo muy atractivo obviamente para los que participen en esta encuesta de la Comuna de Nueva Imperial. Así como ya lo habíamos señalado a los vecinos, les damos a conocer que esta encuesta es muy importante ya que nos va a entregar los insumos para poder planificar el transporte público y hacer las mejoras en distintos tipos de movilidad dentro de la ciudad. Estamos hablando de las ciclovías, de los pasos peatonales, de la posibilidad de ubicación de semáforos, darle seguridad a todos los usuarios de la vía. Esta encuesta, origen-destino, es primera vez que se va a aplicar en la Comuna de Nueva Imperial y lo que busca es diagnosticar cómo es la movilidad de los habitantes de Nueva Imperial. Es una encuesta que consta de 12 etapas, donde hay aproximadamente 30 preguntas que buscan en el fondo saber por qué se mueven las personas, en qué modo lo hacen, en qué horario lo hacen y saber también cuál es el propósito. En una primera etapa se consulta por características del hogar y en una segunda etapa nosotros dejamos un diario de viajes en los hogares, donde la idea es que los habitantes o las personas encuestadas puedan incorporar todos los viajes que realizan en un día laboral normal todos los integrantes de este hogar. Entonces nosotros dejamos esto para que lo vayan registrando, pero los encuestadores que van a aplicar esta encuesta también van a posteriormente hacer este ingreso a través de una aplicación en un celular para poder ir ratificando la información que ustedes tienen que ir entregando. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo está construyendo un nuevo conjunto habitacional en Cholchol. Las familias beneficiadas pudieron conocer los avances de su proyecto en una reciente visita. Veamos la nota. Mire, este es el programa de emergencia habitacional en la comuna de Cholchol desde el 2008 que nos ha entregado vivienda. Desde el 2008 que más de mil familias estaban esperando poder acceder a lo que nosotros consideramos un derecho, que es a la vivienda propia. Estamos muy felices porque ya llevamos un 60% de avance, vinimos con la presidenta del comité, también con el alcalde, el municipio, el director del Servio, la empresa que está haciendo este trabajo y la verdad es que se ve en casa, pudimos ver la casa piloto que ya está terminada, como van a quedar todas las 158 casas adicionales y la verdad es que es de un estándar muchísimo mayor que las últimas casas que se han entregado en Cholchol en el 2008. Estamos muy felices porque estas 159 familias van a poder vivir con certidumbre de tener su casa propia. Así que esperamos en octubre venir a lo que va a ser la entrega de llaves de esta casa y con ello también la entrega de certeza a esas 159 familias que van a poder vivir en una casa donde van a poder desplegar lo más importante que hace un ser humano en la tierra que es poder cultivar sus afectos en su hogar, en su familia, en un techo que les pertenece. Sí, estamos en medio de una visita a obras con familias que participaron en el proceso, la directiva, el alcalde y el delegado. Eso nos ha permitido constatar la calidad de las viviendas, tanto para familias con dos dormitorios, tres dormitorios, familias con personas con discapacidad, que gran parte de la obra de humanización también está completa y esperamos que estas viviendas sean entregadas antes del fin de año, aproximadamente en el mes de octubre. Son parte del plan de emergencia habitacional del presidente Gabriel Boric y estamos muy contentos porque efectivamente desde el 2008, luego hay un salto hasta el 2016 y hoy día que estamos construyendo este conjunto. Un conjunto que además por las características de la inversión que aquí se hizo, nos va a permitir tener dos loteos adicionales que se van a desarrollar en sitios contiguos en los próximos años que vienen en curso. Yo creo que tomando la voz de todos, de los 159 familias, es un sueño. Es el sueño, como se dice, de la casa propia. Y que hace años atrás, mirando esto, no nos hacíamos la idea de qué tanta maravilla iba a ser. Y bueno, feliz, a nombre de todas las 159 familias, feliz por este gran proyecto que está quedando maravilloso. Sí, feliz igual por ese lado, porque hay otras familias igual numerosas, o comités numerosos que se van a beneficiar con esta construcción que tenemos acá nosotros, se van a beneficiar dos proyectos más. Y eso, feliz, feliz de poder colaborar con los vecinos. Feliz. Hoy día nos encontramos en el proyecto Comité de Vivienda Los Copihues de Cholchol, compuesto por 159 familias, donde estamos haciendo una visita guiada a la obra, ¿no es cierto?, en compañía del director de Serviu y otras autoridades, donde entre ellas se encuentra el alcalde, que nos acompañó en este proceso, y donde las familias pudieron recorrer las zonas de sus viviendas para ubicarse y ver el avance general de la obra. El objetivo, como mencionaba, de esta actividad tiene que ver con que las familias se integren, vayan conociendo el proceso, el desarrollo de la obra, desde el inicio hasta el término. Constantemente se están haciendo estas visitas guiadas, donde se trae distintos grupos de familias. La idea es darle la posibilidad a toda la totalidad de las familias que puedan visitar en algún momento la obra en el proceso de construcción. 1.865 integrantes del Programa de Desarrollo Territorial Indígena 2024 de la Comuna de Nueva Imperial recibieron fondos por más de 765 millones para fortalecer el desarrollo de sus actividades productivas. Veamos la nota. Estamos muy contentos como Ministerio de Agricultura, como gobierno, pues a través de INDAP estamos llegando a tiempo con nuestros agricultores, agricultoras, haciendo entrega del capital de trabajo. Hoy estamos en Imperial, haciendo entrega de más de 700 millones de pesos que van en directo beneficio de la agricultura familiar campesina. Estamos viviendo hoy en un contexto de cambio climático donde las labores muchas veces ahora hay que adelantarlas, hay que atrasarlas. Por lo tanto, las instituciones como INDAP, nosotros como Ministerio, tenemos que adecuarnos también a ello y de esta forma, ¿cierto?, seguir fortaleciendo la seguridad agroalimentaria de la región y del país. Y esta actividad se enmarca en uno de los programas de INDAP. Es el programa más importante de la región, el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, que es un programa de extensión, un programa de asesoría técnica. Pero este programa cuenta también con otros recursos que son el Fondo Único de Financiamiento, que es capital de operación o inversiones, y eso es lo que hoy día entregamos, que en buenas cuentas entregamos lo que es el capital de operación que va asociado a este programa de extensión o de asesoría técnica y tiene actividades formativas también. Este programa se articula con otros programas de INDAP, lo cual va conformando también los distintos apoyos que hoy día puede tener NOA Imperial, que es una de las agencias de áreas grandes, una de las comunas grandes. Aquí tenemos 1.865 usuarios del PDI para un total de casi 2.500 personas que atienden la agencia de áreas, que son solamente NOA Imperial. Por lo tanto, aquí obviamente es una agencia de áreas grandes, donde también confluyen otros programas, y eso es lo que estamos haciendo, porque obviamente al ser tan grande y al tener una concurrencia también importante, y la participación y la gestión del municipio, que la hace también, o permite en este caso, tener audiencia y tener un apoyo de este tipo, que es donde los recursos públicos se aprovechan muy bien, podemos desarrollar este tipo de actividades como la que hoy día desarrollamos acá en NOA Imperial. En el marco del desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales 2024, que se realizarán en Temuco durante el segundo semestre, representantes de comités y de federaciones de distintas disciplinas visitaron la comuna para dar el visto bueno a las instalaciones. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Tras el anuncio de que Temuco se convertirá en la sede de los Juegos Deportivos Nacionales 2024, este miércoles representantes del Comité Olímpico y Paralímpico de Chile realizaron una visita técnica al recinto campo de deportes Nielol para dar el visto bueno a sus dependencias. Estamos muy sorprendidos porque la infraestructura que vinimos a ver hoy día es muy buena, es muy moderna. Yo hace mucho tiempo que no venía, pero las instalaciones están muy bien cuidadas, están muy bien organizadas todas, así que la verdad que como un Comité Olímpico nosotros pura, pura felicitación a la región para que este evento pueda ser lo mejor posible. Estamos muy contentos primero porque la región de la Araucanía viene trabajando muy fuerte el paralimpismo, viene haciendo las Pararaucanías, que es una de las instancias que nosotros necesitamos desarrollar y estamos muy tranquilos también en esta visita técnica porque sabemos que el trabajo que hace tanto Eduardo como Nicolás Fica son súper importantes para tener las condiciones ideales en este sentido. Ahora hemos visto atetismo y natación y tenemos la seguridad de que están todas las cosas y algunos detalles que tenemos que afinar, pero estamos muy tranquilos frente, por ejemplo, cosas del paratetismo que son los anclajes que sabemos que están acá. Entonces tenemos que ver solamente detalles de accesibilidad y con eso estaríamos avanzando muy bien en la jornada. Esta nueva edición, el cual será el más grande de la historia del país, con 14 disciplinas convencionales y 6 adaptadas, espera recibir a más de 3.000 deportistas representantes de todas las regiones, marcando un precedente en la Araucanía. Esta es sin duda, esto lo quiero resaltar, son los Juegos Nacionales más grandes de la historia de Chile que se realizan, son el quinto Juego Nacional de nuestra historia, donde solamente se hayan realizado tres en la región metropolitana en Santiago, uno en la región del Bío Bío Concepción y esta es la región de Araucanía, Temuco, con tres subsedes, Padre Las Casas, Villa Rica y Pucón, y la mayoría de la disciplina acá en la ciudad capital. Por tanto, es un precedente importante, creemos que va a ser un gran hito y que va a marcar un antes y un después del deporte nacional. Bueno, nuestra misión como Ministerio del Deporte es poder fomentar una cultura del movimiento, fomentar una cultura deportiva, sabiendo el legado que fueron los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Y es por eso que hoy, en un compromiso y en un mandato presidencial del presidente Gabriel Boric, hoy estamos a puertas ya de poder desarrollar el evento más importante durante este año a nivel regional, que son los Juegos Nacionales y Paranacionales. Ya, contar que estamos muy contentos porque Temuco como sede, además de las subsedes, podrán generar una serie de condiciones que permitan el desarrollo de este evento de una forma exitosa. Sabemos que la región de la Araucanía está preparada para este tipo de eventos masivos y para otros. Los Juegos Nacionales en nuestra región van a constituir el evento deportivo más grande que se ha organizado en la historia de la región de la Araucanía, tanto por organismos privados como por estamentos públicos. Jamás se ha llegado a una fiesta deportiva tan grande en nuestra región. Por ese motivo, reconocer el trabajo que hizo el alcalde Roberto Negri, la gestión de poder traer los Juegos Nacionales a la región de la Araucanía, también el apoyo que han entregado los alcaldes de Pucón, Villarrica, Padre de las Casas, también como subsedes de estos Juegos Nacionales. Y hemos estado trabajando hace muchas semanas ya, junto con el Comité Olímpico, Comité Paralímpico. A veces cuando hay muchos organismos comprometidos en la organización de un evento, no se hace muy fácil, hay diferentes visiones, pero aquí hay que rescatar que todas estas instituciones que hoy día se encuentren representadas en esta visita técnica, hemos dejado a lo mejor cositas de lado y hemos trabajado en conjunto para poder tener un evento deportivo plenamente exitoso en el mes de septiembre. Serán cinco meses de preparación entre los distintos organismos públicos y privados para este gran evento nacional, el cual convertirá Temuco en la capital del deporte. A continuación veamos otras informaciones que también son noticias. Con un recorrido por las postas de las localidades de Chucauco y Wilio en la comuna de Freire, autoridades regionales oficializaron la entrega de las obras de reposición de ambos recintos, que ahora cuentan con aislación térmica, sierras perimetrales y una serie de comodidades que permitirán una mejor atención de los usuarios. Bueno, sí, de contento, ¿cierto?, de venir, ¿cierto?, de recibir de parte del representante, de su excelencia, del presidente de la República de acá en la Araucanía, José Montalvo, ¿cierto?, y también del Ceremi, recibir esta obra, ¿cierto?, para ponerla, ¿cierto?, en beneficio de los habitantes, de los vecinos, ¿cierto?, que son más o menos como 800 personas acá. Esto es verdad que nos ha faltado tiempo para poder hacer inauguraciones. Esto lo hacemos como una visita, ¿cierto?, con la empresa, con los encargados, ¿cierto?, que estuvieron y con los vecinos también para que nos den a saber, ¿cierto?, si está bien el trabajo que se ha realizado o no. Son, subimos cuatro postas, sobre el creo que fue la comuna que el mayor beneficio tuvo en postas en la región, entonces son cuatro los habitantes de postas, bueno, está la de Chucauco, está la de aquí de Wilio, la de Guiñimo y la de Radal, ¿cierto?, poder ser cercano a los 400 millones de pesos, ¿cierto?, la inversión en estas cuatro postas. Pero también un compromiso para la tranquilidad, ¿cierto?, que hemos ido avanzando en la construcción de la posta también de la hacienda Yipen, porque no tenemos postas, tenemos una habitación ahí nomás, entonces hoy día estamos un poco entrabados con el tema de la compra del terreno, pero ya vamos avanzando, así que estamos listos ya con la posta de cultura también para cuando esté el llamado, ¿cierto?, nosotros vamos a postular inmediatamente en estas postas. En la comuna de Freire hay ocho postas rurales, cuatro han sido beneficiadas con este programa de nuestro gobierno, el programa de conservación de posta rural, aquí estamos con el Ceremi de Salud, Andrés Cuyul, estamos con el alcalde, Luis Aria, también estamos con el concejal, para dar esta muy buena noticia, de que estos trabajos ya se han realizado, estamos acá inaugurando, o haciendo un hito, más que inaugurando un hito de este trabajo que se hizo acá en la posta de Huilío, estuvieron ante el alcalde con el Ceremi en Chucauco, también otra posta que se hizo en la conservación, y pronto vamos a estar en la posta de Radal y en la posta de Iñim. Pero señalar también que esto no queda acá, no solamente estos son los cuatro postas que se hace la conservación, sino también vamos a avanzar en la reposición, que es postas nuevas en ciertos territorios. ¿Por qué? Porque es importante para nuestro gobierno generar equidad territorial, y la equidad territorial no es solamente una palabra, sino que es dar posibilidades de atención de salud, de también acceder al derecho a la salud en condiciones de dignidad, como lo estamos haciendo el día de hoy, y en otros sectores también reponiendo postas nuevas para justamente mejorar la atención en el sector rural. Si nosotros logramos atender de forma preventiva y de forma oportuna a las personas en el sector rural, lo más probable es que podamos evitar que esas personas tengan que pasar por tratamientos largos, que muchas veces deben acudir no solamente a Freire, sino a Temuco o a Pitrufquén. ¿Y eso cómo lo evitamos? Bueno, teniendo salud y las prestaciones de salud de las mejores condiciones, como en las postas rurales, en los distintos territorios, en este caso en la Comuna de Freire. Esto es un avance que tuvimos para lo mejor que hemos tenido durante todo este tiempo, el cierre perimetral que nos dejaron, todo el revestimiento que han hecho aquí en la posta ha sido muy bueno. Se le agradece al señor alcalde y a todos los que, al Ceremi también, que haya venido hoy día. ¿Qué más le puedo decir? ¿Y cómo trabaja usted de acá? ¿Cómo están trabajando en este momento? En este momento estamos como un poco, no hemos estado haciendo muchas cosas porque estamos, como le decíamos, somos un pueblo como de adulto mayor, entonces estamos un poquito ahí, pero ya vamos a volver a tomar todo esto para empezar a trabajar porque ahí fuera de esto hay más necesidades también aquí, en la posta. En el marco de la celebración del mes del reciclaje, la Municipalidad de Temuco anunció el sorteo de 100 composteras para la comunidad durante todo el mes de mayo, buscando fomentar el reciclaje y promover hábitos sostenibles para la comuna. Invitamos a todos a participar, pero también quienes obtengan este beneficio van a tener una capacitación en compostaje. Es muy importante para la Municipalidad de Temuco el reciclaje y sobre todo lo que respecta a materia orgánica. Súmate al trabajo municipal a tener un Temuco más limpio y en pos de su medio ambiente. Yo creo que es una gran iniciativa de parte de la Municipalidad el lanzar este concurso, debido a que tengo muchos familiares y amigos cercanos, yo también me incluyo, que quieren como iniciar en el mundo del reciclaje, pero lamentablemente no saben cómo partir, en el sentido de que a veces no están las herramientas, no está la información disponible, o tampoco hay como puntos de reciclaje cercanos donde poder hacerlo. Entonces a veces se dificulta esto y que la Municipalidad te dé la oportunidad de poder ganarte una compostera, que es como una de las actividades que tú puedes como apoyar al medio ambiente y reciclar, por así decirlo. Siento que es como un gran apoyo. Yo en lo personal tengo muchas ganas e intenciones de postular al concurso, de inscribirme. Aún no lo hago, pero espero realizarlo de aquí hasta el 22 de mayo y ganármela, para poder así iniciar y ojalá que también venga con algún tipo de curso o inducción, por así decirlo, para saber utilizarla y que todo salga bien. Hubo una tremenda ayuda con el tema de las basuras, de los desechos domiciliarios. Nosotros, por lo menos en nuestro hogar, disminuimos de una forma muy importante la basura que dejamos para que se lleve el camión municipal de forma muy significativa. Nosotros utilizamos la compostera para los desechos orgánicos y los no, también hacemos la división del resto de la basura para dejarlo en los puntos limpios. Y es increíble, insisto, la disminución de la basura que uno deja para hacer retirar. En el estado La Guaira de Venezuela, el puconino de 15 años Sergio Tomás Maza Krause participó del sudamericano en la categoría Youth del triatlón, logrando al seleccionado chileno la medalla de plata. Bueno, o sea, me encuentro muy contento con ese logro de ser el subcampeón sudamericano La Guaira. Y no un orgullo, más encima, llevar los colores de Chile a otra experiencia totalmente distinta. Y lo más difícil de la prueba realmente fue el calor, la humedad, porque era como 35 grados más o menos, pero con un 80% humedad. Entonces, durante toda la carrera ese calor y humedad se siente demasiado, sobre todo al respirar uno se siente ahogado, entonces eso te puede generar un poquito más de fatiga. Y ya, y el trote, después de todo, el trote ya iba destrozado, pero le puse y logré el subcampeón sudamericano. Y bueno, ya el próximo desafío sería competir este año, si es que hay selectivos junior, lograr clasificar dentro del top 2, primero, segundo, y eso sería el logro de los selectivos 20-24 para categoría junior. En Villarrica y en el marco de las celebraciones de las glorias navales, el Departamento Municipal de Educación invita a los estudiantes de escuelas y liceos municipales a participar del concurso pictórico Mes del Mar. Quiero aprovechar esta oportunidad para convocar, para invitar a todos nuestros estudiantes de establecimientos municipalizados, tanto escuelas como liceos, a participar de este concurso pictórico del Mes del Mar. El objetivo de este concurso es fomentar la expresión artística de nuestros estudiantes reconociendo y premiando por su talento y también por su creatividad. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, resultó herido en un ataque con arma de fuego en una localidad ubicada a unos 150 kilómetros al noreste de la capital Bratislava. Fue alcanzado por cuatro disparos en el abdomen y otras partes del cuerpo. Por ahora sigue siendo tratado en un hospital. La policía arrestó al presunto atacante que al parecer tenía motivaciones políticas. El hecho fue condenado por los miembros del Parlamento eslovaco y la presidenta Susana Chaputova, así como por diversos jefes de gobierno internacionales. Fico es el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia de Eslovaquia con un total de más de 10 años. En una conferencia de prensa junto al ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, en Kiev, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció un nuevo paquete de ayuda financiera militar por 2 mil millones de dólares. Según Blinken, la ayuda militar para Ucrania tiene tres componentes. Proporcionarle armas a Kiev, invertir en la base industrial bélica del país y ayudar financieramente a Ucrania para comprar material militar a diversos países. Blinken agregó que Ucrania deberá decidir por sí misma si ataca territorio ruso con armamento estadounidense, pero que Washington no ha alentado tales ataques. Los palestinos conmemoran este miércoles el 76 aniversario de su expulsión masiva antes y durante la guerra, que dio pie a la creación del Estado de Israel en una jornada marcada por la ofensiva en Gaza y el desplazamiento forzoso de 1.700.000 gazatíes. El denominado Día de la Nakba, que significa catástrofe en árabe, recuerda cada 15 de mayo la expulsión forzosa o la huida de sus tierras de unos 700.000 palestinos debido a la acción de milicias judías en la guerra árabe-israelí de 1948. En el norte de Francia continúa la búsqueda de un grupo de hombres armados que asaltaron el martes un furgón penitenciario para liberar a un preso. Dos guardias fueron asesinados y otros tres resultaron gravemente heridos. Debido al caso, se produjo una protesta de funcionarios carcelarios en una prisión cercana a Bordeos, exigiendo medidas urgentes para mejorar la seguridad del personal. Una Corte Penal de Guatemala otorgó este miércoles la libertad condicional al encarcelado periodista José Rubén Zamora, crítico contra la corrupción y preso desde 2022 por presunto lavado de dinero en un polémico juicio. Al periodista le fue impuesta la medida sustitutiva de prisión domiciliar por parte del tribunal, aunque permanecerá en prisión pues enfrenta otros dos procesos judiciales. Zamora fue detenido en 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción en contra del entonces presidente del país centroamericano, Alejandro Yamatey. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan nubes y claros con una mínima de 4 grados y una máxima de 14 grados. Angola estará con nubes y claros con 4 grados de mínima y 13 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros con 3 grados de mínima y 13 grados de máxima. Villarrica se presentará con nubes y claros con 4 grados de mínima y 11 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy, recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl. Nos vemos en una próxima edición de informatec. ¡Hasta pronto!